Y en el día de ayer se vieron carteles en dos lugares de nuestro país. Uno, y es el primero que se conoció, fue en la puerta del Liceo Damas Antonio de la Rañaga, si lo tienen, la JUP está de vuelta, no al referéndum de la LUC, fuera comunistas de las instituciones. Esto decía, y esa que están viendo allí es la que estaba en el Instituto Nacional de Cáncer. Estas fueron dos pancartas que se conocieron que estuvieron unas horas, nadie sabe ni quién las colocó, ni quién las sacó, porque aparecieron allí sin saber cómo habían llegado, mucha gente sacó foto, empezaron a denunciar la situación de que era lo que estaba pasando, pero después fueron retiradas y nadie sabe quién las retiró tampoco. Recordemos que la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, fue un movimiento político integrado por jóvenes de ultraderecha, funcionó en nuestro país entre 1970 y 1974. De acuerdo con la investigación del historiador Gabriel Bukeli, se gestó en salto y recogía tradiciones de ruralismo, de nacionalismo y de anticomunismo, y fue importante protagonista de la reacción conservadora ante el ascenso de la izquierda. Al tratarse de un movimiento de jóvenes, se caracterizó por intervenciones violentas en distintos liceos, porque también estaba la intervención de la educación, Leo, y allí también se generaba la diferencia, justamente, entre los sectores. Uno de los escenarios, por ejemplo, importantes fue el liceo Bausado, donde hasta hubo un enfrentamiento con armas de fuego, que por suerte no terminó con nadie fallecido, pero estamos hablando de un liceo. Para remontarnos un poco a lo que era y lo que fue esa época, y qué vienen a ser ahora estos carteles apareciendo por la ciudad. Bueno, vamos a hablar con el vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, de FENAPES, Marcel Slamovitz, buenos días, gracias por recibirnos. Por favor, buenos días, un gusto estar con ustedes y la audiencia. Gracias. Bueno, Marcel, te hiciste presente, quién fue que te avisó, las autoridades del liceo, tenés alguna información de si saben. La producción de desayunos informales se comunicó con el Ministerio del Interior, y lo que dijeron fue que se va a investigar, no sé si hay cámaras cerca de estos dos lugares, como para saber quién las colgó, quién las quitó. Bueno, en primer lugar aparecieron también ayer de tarde en el liceo 9 de Colón, otra pancarta similar. Nosotros lo que hicimos, fuimos en el Correo de la Mariana, nos enteramos por las redes y por algunos compañeros del núcleo sindical del liceo Damaso, y concurrimos en nombre de la FENAPES, cuando llegamos ya no estaba la pancarta. Como ustedes decían, nosotros estuvimos, yo soy profesor de Historia, y estuvimos en la presentación del libro del profesor Bukele, que ustedes hacían mención, lo que era la JUC para la audiencia, era una organización violenta de ultraderecha, antisindical, que se movió en el ámbito estudiantil entre el 70 y el 74, uno de sus fundadores fue Hugo Manini Ríos, y atendían a reivindicar la traición contra la izquierda y contra el movimiento sindical y estudiantil todo. Nosotros lo que hicimos ayer fue recorrer esa situación, y en la tarde sacamos un comunicado de la FENAPES, pidiendo una inmediata investigación, tanto del Ministerio del Interior, como del Consejo de Secundaria y del Codicen de la ANEP. Están prestos el Codicen de la ANEP para denunciarnos por los carteles, por ejemplo, contra la LUC, que la Institución Nacional de Derechos Humanos ratificó que teníamos derecho a colocarlo en el marco de la libertad de expresión. Esperemos que sean tan rápidos para denunciar una organización violenta de los 70, que la verdad que no sabemos si existe o buscan propaganda y demás, pero está bueno que la gente conozca que es una organización violenta, antidemocrática, que existió en el 70 y que en el 74 se disolvió porque estaban totalmente de acuerdo con lo que fue la última dictadura. Slámovitz, ¿hablaron con los estudiantes o con los docentes del instituto donde apareció la primera pancarta, por lo menos? Sí, estuvimos en el Damas o hablamos y nadie vio nada, aparentemente dicen un auto gris que la colocó, es el único dato que tenemos, pero sin matrícula, y luego nadie sabe quién la arrancó tan poco. Bien. Se decía por ahí, y tú lo dejabas de manifiesto en el final de la respuesta a la primera pregunta, no se sabe hasta qué punto efectivamente hay una organización detrás de características similares a lo que fue la JUP de los 70, hasta qué punto puede haber sido una bravuconada. ¿Se había dado algún antecedente, ya sea en ese centro o en otros, similares a los que se daban en los 70, episodios de violencia o algo por el estilo, que quisiera pensar que hay algo parecido que se esté dando en este momento? No, yo escuchaba con atención a ustedes el comunicado de madres y familiares que nos solidarizamos, lo que se está viendo en el último periodo es en las redes sociales, insultos, agravios, nosotros, por ejemplo, nosotros salimos en una nota en primera hora en el diario de San José y dicen, bueno, después no quieren que los hagan desaparecer, ya vamos por ustedes. Eso en las redes se está viendo, no sabemos si son trolls o es una organización, lo que nosotros estamos denunciando, la PNAPE Naciones 63, en defensa de las libertades y de la educación pública, y bueno, nosotros estamos denunciando eso, que vamos a defender las libertades hasta las últimas consecuencias, y queremos evitar que este tipo de organizaciones terroristas de ultraderecha sean denunciadas como corresponde y que actúen las autoridades en el marco de la ley. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades en ese sentido? Y por ahora el único que ha respondido fue el representante de los trabajadores en secundaria, Carlos Rivero, que dijo que va a iniciar una investigación, va a solicitar al CES. Esperemos que en las próximas horas esto acontezca. Es una organización que violentaba, que pegaba con cadenazos, que hacía actos, como lo hicieron ustedes en el Liceo Bausá, también hubo antecedentes en el Liceo Damaso, justamente que pusieron la pancarta, y nosotros, en defensa de las libertades democráticas, en defensa de la participación real de todos los actores en el proceso educativo, estamos denunciando esto, que viola absolutamente la laicidad. Espero que todos los que hablaban de violar la laicidad por poner un cartel absolutamente democrático a favor de la luz, hoy se pidan. Vemos al sistema político callado ante esta situación, mayoritariamente, esperemos que hoy se pidan. Está ahí en la puerta del Damaso, como en el 9, como en el Camus, que se pidan a favor de las libertades, de la democracia, y hasta ahora hemos visto un silencio bastante cómplice en el espectro político en general. Claro, parte del problema es que todavía no se sabe quiénes fueron los que colocaron los carteles, ¿no? En el caso de los carteles que se colocaron por parte de estudiantes o de FENAPES, bueno, era clara quiénes lo habían hecho. En este caso no se sabe quiénes están detrás. Y a propósito de eso... Por eso estamos pidiendo la investigación. A propósito de eso, decías que en el Liceo 9 de Colón se colocó de tarde el cartel. ¿Ahí se pudo ver quién fue? Porque es distinto cuando aparece, digamos, desde la madrugada, que de repente se hizo en la noche, hay menos gente circulando, que cuando sucede de tarde. La verdad que no, porque se ve que tienen un sistema de inteligencia o están amparados por el sistema de inteligencia, no sabemos de quién. Y la verdad que lo único que tenemos es cuando nuestros compañeros nos mandan las fotos, cuando salieron de clase o entraron a la misma y vieron el cartel. Pero bueno, nuestra respuesta es democrática, pero a la vez es fuerte. Nosotros contra el fascismo y estas organizaciones que niegan la libertad, como les pasó a familiares desaparecidos que ustedes ponían, nosotros vamos a estar firmes con todas las medidas, las movilizaciones y demás. Quizás quieran un poco de prensa y sean una bravuconada de algunos sectores nostálgicos, esperemos que sea eso. De todas formas, nosotros lo estamos denunciando, porque sean uno, sean diez, atentan contra la institucionalidad, atentan contra las libertades y contra la libertad de expresión y de agremiación que está marcada en la Constitución de la República. Nosotros vamos a seguir defendiendo, vamos a juntar firmas contra la ley de urgente consideración y no nos van a amedrentar por algún cartel. Al revés, vamos a redoblar la apuesta en la lucha por la libertad y las libertades democráticas. Bien, y por todo lo que estás diciendo y además el cartel hacía referencia a la LUC y justamente la posición de FENAPES, ¿ustedes también han recibido algún tipo de comentario o amenaza a través de redes sociales? A través de redes sociales, a todos los que somos dirigentes, compañeras y compañeros, nos amenazan, nos dicen que vamos a ser desaparecidos, nos insultan permanentemente, pero la cobardía, el anonimato, cuando uno va a fijarse quién es, quizás a ustedes también les pasa en las redes, es muy de esta época, pero bueno, hay una clara persecución sindical que se ve en todos los ámbitos, incluso hoy, por ejemplo, estamos parando en el departamento de San José, en el cual trabajo contra una medida de persecución sindical de la directora del Liceo Departamental ante propaganda nuestra el año pasado por respecto a la reforma a vivir sin miedo. Bien, bien, Marcel Slamovitz, muchísimas gracias por esta nota y bueno, seguiremos en contacto a ver qué información se tiene entonces a las próximas horas. Bueno, un gusto, estamos a las órdenes, como siempre. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bien, y recordemos que hoy temprano nuestra producción se comunicó con el Ministerio del Interior, dijeron que iban a investigar este hecho, que en realidad ahora son tres casos, porque agregó el Liceo 9 de Colón. Y hablaba él justamente también de la JUPI, de Guido Marini Ríos, justamente en esa integración.